El Departamento de Santander tiene una ocupación UCI del 76%, un avance en la disminución de contagios que permite pasar de alerta roja a alerta naranja. El Gobierno de Santander, junto a los alcaldes, las Fuerzas Públicas, salas, situacionales y gremios, ha determinado las siguientes medidas del 6 al 19 de febrero. El pico y cédula regirá únicamente los fines de semana en la modalidad de PAR e impar para el ingreso a establecimientos de atención al público. 6 y 14 de febrero PAR, 7 y 13 de febrero impar. El toque de queda de lunes a domingo de las 11 de la noche a 5 de la mañana más ley seca. Continúan suspendidos los pilotos de venta de licor en bares y restaurantes. Los procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas podrán efectuarse nuevamente. Los viajeros provenientes del exterior deben presentar una prueba PCR negativa tomada máximo 96 horas antes del vuelo o una vez llegan al país cumpliendo con aislamiento. Asimismo, los turistas pueden movilizarse presentando los soportes de reservación y factura de peajes. Las excepciones estarán sujetas a la disposición del decreto departamental. Se continuará intensificando la estrategia PRAS en toda el área metropolitana y municipios de alta afectación.